Tú como ministra ha hecho el presidente lo que tenía que hacer a cerrar a otras personas. Tú demostraste ahora un liderazgo, un liderazgo que esto es lo que necesitábamos nosotros en cada institución, en cada institución necesitamos lo que pasó hoy día, lo que sucedió hoy día. Con la juventud de la Secretaría de Riesgo, con la juventud tuya y con el apoyo de la gobernación y el apoyo de cada institución, de cada una de las instituciones, de cada una de las instituciones sentirnos ahora nosotros mucho más seguros, mucho más seguros de lo que si Dios quiere que va a pasar o puede pasar del volcán Totopaxi, sabemos los totopaxenses, sabemos los datacongueños, sabemos los accedentes que vamos a estar seguros. En cada una de las provincias tenemos los siguientes resultados. Totopaxi, Cantón, Latacunga y Salcedo, 8.516 personas evacuadas. El Nato, 1.788, Pichincha, en los cantones Mejía, Rundiñano y el Distrito Metropolitano de Quito, 11.299 personas. Este ejercicio ha tenido un total de 21.603 personas evacuadas. Las instituciones educativas participantes en este ejercicio fueron Cotopaxi, en Salcedo, en el caso de Cotopaxi, Salcedo, la unidad educativa Salcedo, en el cantón Latacunga, la unidad educativa José María Velasco Ibarra, la sección matutina y la sección matutina, también la unidad educativa Victoria Vasco Mezcubi y la unidad educativa J.A.E. Número 5, con un total de 6.632 estudiantes evacuados. Un total de 10.998 estudiantes evacuados. Las sirenas activadas y comprobadas. En Cotopaxi tuvimos 9 sirenas confirmadas de la Secretaría de Riesgos, Delgad 7, Delgad Latacunga 7, Delgad Salcedo 1 y las del Parque Nacional Cotopaxi 6. En Cotopaxi tuvimos una falla en el sistema de comunicación, no se activa la sirena de Isimbo, Parroquia, a la que es Canscambla Tacunga. Entonces, esa precisamente será uno de los ajustes en los cuales tendremos que trabajar. El Cotopaxi se activó en la Escuela Superior Politécnica Nacional, a las 9 y 11. El personal movilizado. En el caso de Cotopaxi tuvimos 262 efectivos de la Policía Nacional, 40 de Fuerzas Armadas, 15 bomberos, 238 personas del LCP, de la Cruz Roja 22. Tuvimos dos novedades en este ejercicio de simular. La primera, un atropellamiento en el mercado mayorista, en el Cantón Latacunga, a las 9 y 45. Y luego, tres personas trasladadas desde el Complejo Judicial hasta la DEP a las 8 y 11.